Música Que le busca si ya no le quiere Música Bueno pues la canción como dijimos es el Mi de Amol Y aquí como estamos en primera Hacemos esto Música 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 Y acabamos En el acorde de Mi de Amol Música 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 Bueno pues en este arreglo estamos en segunda Hacemos esto Música Otra vez Música Música De nuevo De aquí Música Otra vez Música De aquí Pasamos para arriba Música Me dejas morir Música Aquí volvemos en primera De nuevo Música Luego de aquí Música 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 No me hagas sufrir No te vayas Aquí volvemos a hacer todo el arreglo Y aquí hacemos la preparación Que es Mi Amol Septimab No te vayas Mi Amol te lo ruego Estamos en tercera Hacemos esto Más lento Este arreglo viene siendo los mismos Que el primero y el último Lento Más lento El puesto del video Esperemos les sirva Más lento Gracias.